Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa crema volteada. En otros países la conocen como quesillo, flan napolitano, pero la particularidad que va a tener esta receta que les voy a enseñar el día de hoy es que a pesar de que lleva huevos en la receta, no sabe ni huele a huevo. Muchos de ustedes saben que cuando niña tuve una experiencia horrible con el huevo y es por eso que lo siento a miles de kilómetros en las preparaciones y en eso se caracterizan mis recetas, que no huelen ni saben a huevo. Así que los invito a que se queden hasta el final, a que preparen esta receta que sé que les va a servir un montón y les va a encantar tanto a familiares, amigos como también a todos sus clientes. Y vamos a empezar con ese caramelo, para eso voy a utilizar una sartén y allí voy a poner todo el azúcar de la receta y también el agua. Vamos ahí a mezclar un poco y vamos a llevar a fuego. Vamos a poner a fuego medio. Yo siempre les recomiendo que no empiecen a revolver este caramelo, el solito se va a hacer. Si no le pusiéramos agua y hiciéramos el caramelo simplemente con azúcar y mantequilla, lo que va a pasar es que ese caramelo en el frío se va a cristalizar y no nos va a quedar esa salsita espesa de caramelo que queremos que quede en esta preparación. Y mientras ese caramelo se está realizando allá en la estufa, vamos a ir adelantando la mezcla de la crema volteada. Para ello vamos a necesitar leche condensada, leche evaporada, huevos y esencia de vainilla. Mientras ese caramelo se va realizando, vamos a ir haciendo la mezcla. Para ello vamos a necesitar un bowl y un batidor de alambre como este que tengo aquí para asegurarme de que todos esos ingredientes queden bien mezclados. Vamos a empezar poniendo la leche condensada. Yo siempre recomiendo que todos esos ingredientes los pesemos justo antes de hacer la preparación, ya que cuando nosotros estamos preparando recetas y al mismo tiempo estamos pesando los ingredientes, corremos el riesgo de que pesemos algo mal o nos haga falta y mientras vamos y buscamos más cantidad de ese ingrediente la gramera se nos ponga en cero. Entonces es por eso que siempre sugiero que todo esté bien pesado. Es lo que técnicamente llamamos la mise en place. Yo por aquí tengo mi leche evaporada. Les sugiero a las personas que no tienen la posibilidad de comprar leche evaporada en el país en donde se encuentren que le pueden poner a la leche normal, preferiblemente entera, 100 gramos de leche en polvo y de verdad que no van a ser una leche evaporada como tal, pero sí va a tener una textura, un sabor y una apariencia muy parecida. Así que ya saben, para las personas que no consiguen la leche evaporada, simplemente 100 gramos de leche en polvo y ya van a poder realizar la receta. Vamos a poner aquí también los huevos y para saborizar un poco voy a poner esa esencia de vainilla. Para los que no saben, la leche evaporada es una leche que mediante un proceso se eleva el 60% de sus líquidos. Es decir, que vamos a tener una leche mucho más concentrada. Es muy común encontrarla en muchos países, sin embargo, sé que en otros no tanto. Es por eso que les traje la opción de la leche en polvo y van a ver que les va a quedar súper delicioso. Vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes hasta que veamos que ya no quedan residuos de huevo o de esa leche en polvo en caso tal que se la hayamos agregado y eso lo hacemos batiendo muy bien con ese batidor de alambre. Hay muchas personas que suelen hacerlo en la licuadora, también es otra opción. A mí me gusta mostrarles aquí la opción del batidor para que ustedes vean todo el proceso completo. Y ya luego que esto se encuentra bien mezclado, yo acostumbro a tamizar esta preparación. Entonces vamos a empezar a pasar unas dos, tres veces por lo menos esto por el tamiz. Eso me ayudará a que todo lo que es la chalaza o el cartílago del huevo me quede ahí bien atrapado y esto no me quede con ninguna partícula que de pronto vaya a arruinar la preparación. Lo voy a pasar varias veces. Y entre más veces lo pasemos, mucho mejor porque esta preparación nos va a quedar completamente libre de cualquier partícula. Ahí lo vemos. Ya con tres veces es suficiente, entonces vamos a sacar esto de aquí y ya esto queda listo para meter a hornear. Aquí ya vemos cómo ese caramelo empieza a burbujear, ya las burbujas son un poco más lentas, entonces solo es cuestión de dejarlo allí en fuego a que vaya tomando ese color caramelo que queremos para nuestra crema volteada. Ya empieza a tomar ese color característico del caramelo, a mí no me gusta dejarlo tan oscuro, prefiero más dejarlo clarito o un color caramelo intermedio. Entonces el color que le queramos dar es el que vamos a elegir aquí cuando esto esté cocinado. Ahí podemos ver que ya se va poniendo un poco más oscuro. Las personas que lo quieran dejar color caramelo oscuro tienen que estar pendiente que es justo antes que este caramelo se queme. Una vez ya lo tenemos listo, yo prefiero que tenga este color un poco rubio, entonces ya lo podemos agregar a la preparación. Voy a utilizar en este caso una budinera como esta y también les voy a mostrar cómo lo podemos hacer en tacitas individuales. Entonces vamos a mezclar bien, voy a poner un poco de ese caramelo aquí. Vamos a poner también caramelo en los contenedores individuales. Tener mucho cuidado de no irnos a quemar porque las quemaduras con azúcar son de las más peligrosas. Las personas que lo vayan a hacer con los niños, tener muy en cuenta este paso. Yo aquí con mucho cuidado voy a empezar a pasar ese caramelo por todo el borde de mi budinera. Que quede bien distribuido ahí en todo el mundo. Vamos dándole vuelta y hacemos exactamente lo mismo con todos los moldes que vayamos a utilizar. Este tipo de moldes de budineras y en contenedores individuales no son los únicos que podemos utilizar para este tipo de preparaciones. También podemos utilizar los moldes de tubos sean de forma o sean de los que son completamente lisos. Moldes de tubos son estos que tienen el espacio en el centro y funcionan perfectamente. O también pueden utilizar budineras como estas o molde de pan que son en aluminio y les va a quedar también perfecto. Yo ya aquí tengo este caramelo puesto en mis moldes. Entonces vamos a pasar a llenar cada uno con la mezcla que hemos hecho previamente. Voy a dejar aquí un poco, vamos a llenar estos pequeños. Y ya les voy a enseñar cómo lo vamos a hornear. Ya todo el resto que me queda vamos a ponerlo aquí en el molde grande. Y esta es una excelente opción para hacerlo también individual. Puede ser para tenerlos en casa o para negocio. Es por eso que les he traído dos presentaciones súper lindas para hacerlos. Voy a poner esto aquí a un lado y voy a enseñarles cómo los vamos a hornear. En un recipiente o placa como esta que es bastante alta, yo siempre suelo ponerle un repasador o un paño para que no esté en contacto 100% esos moldes con la temperatura del horno o que si esa agua me empieza a burbujear o se eleva mucho la temperatura, no se vaya a poner muy en contacto con los moldes. Entonces allí vamos a poner los moldes que hemos llenado previamente, los pequeños también. Y vamos a ponerle agua que esté caliente pero que no haya llegado a hervir para que esas burbujas no nos vayan a dañar la apariencia de nuestra receta. Lo que queremos con esto es a cocinar esta crema volteada con un baño de María. Llevamos a horno a una temperatura entre 160-170 grados con el baño de María y vamos controlando ese tiempo de cocción, casi siempre probando con un palillito en el interior para saber que ya están. Ya han pasado aproximadamente hora y media desde que metimos esa bandeja allá a hornear. Ya empieza a oler a quesillo, a flan recién hecho. Yo mi crema volteada del molde pequeñito la había sacado mucho antes. Apenas la toqué o le introducí palillito y vi que ya estaba completamente cocido. Y ahorita, hace unos minuticos, la he puesto adentro para que atempere un poquito ese caramelo y a la hora de desmoldar no me vaya a poner ningún inconveniente y además de eso quede ese caramelo espesito por la parte de arriba. Entonces voy a sacar ya el grande que ya debe estar. Este ya lleva mucho más que el pequeño. Voy a poner aquí, vamos a cerrar ya el horno y miren cómo ya puedo tocar, ya está mucho más firme. También le podemos introducir palito, este está un poco más reposado. Recuerden que lo puse aquí unos minuticos nada más para atemperarlo un poco y desmoldarlo mucho más fácil. Y ahora vamos a sacarlos de esta placa. Este con mucho cuidado porque este sí no me ha reposado. Esto vamos a ponerlo aquí a un lado. Y miren, ya tenemos esos flanes, esas cremas volteadas hechas por completo. Miren lo deliciosas que se ven. Y ahora vamos a pasar a desmoldar. Tengo aquí mi espátula, es una espátula de estas pequeñas. Por acá tengo unos platicos en donde voy a desmoldar. Este como ya ha reposado puedo tocarlo con la mano y simplemente vamos a separar ahí por todo el borde del molde. De esta forma. Vamos a dar vuelta. Ahí ya va bajando. Aquí veo que está un poco pegado. Y miren cómo sale. Miren aquí cómo vemos esa salsita, cómo está de espesa. Y ahora vamos a desmoldar el grande. Entonces, este tenemos un poco más de cuidado porque recién acaba de hornear, no ha reposado. Pero yo siempre sugiero que se desmolden en caliente y no que se dejen enfriar por completo por el caramelo. Porque a la hora que se enfríe el caramelo nos va a poner inconvenientes para desmoldar. Entonces, pasamos bien, bien esa espátula por todos los lados. Vamos a poner el plato en esta parte. Vamos a voltear y ya ahí cayó. ¡Ay! Se derramó un poco. Esto tener cuidado que está bastante caliente. Voy a levantarlo aquí. Y miren cómo ha salido por completo. Pero vieron qué fácil es desmoldarlo en caliente. Y simplemente voy a poner unas cuantas de estas aquí para decorar. Podemos decorar también con fresas, con hojas de menta. Simplemente es para que les dé un poco más de color. Este pequeño también. Miren que lo podemos utilizar también como porciones. Y miren lo lindo que se ve. Así que los invito a que hagan este flan. Miren ese caramelo tan espeso. Ahí tienen la receta completa en la descripción. Ya saben que todo el procedimiento está en el video. Sé que no les va a hacer falta para nada caramelo. Así que háganlo tal cual como está en la receta. Y yo espero que lo disfruten con la familia, los amigos. Además de eso, que les regalen un like a esta receta si les gustó. También que la comenten. Y ya saben, suscribirse al canal para que estén atentos y actualizados con todos los videos que les voy subiendo día a día.